Los papeles se cambian Bienvenidos a una nueva edición de la lista Love Music Iniciamos repaso por vuestros 5 mejores éxitos con Paula Rojo La ex concursante de La Voz y recientemente telonera de Ariana Grande en sus conciertos en España Ha bajado a un puesto con miedo a querer El primer adelanto de su próximo trabajo Otra que no ha tenido mucha suerte es Vanessa Martín En su segunda vez consecutiva en nuestra lista cae dos puestos con Polvo de Mariposas Su increíble nuevo single Después de conseguir el número 1 en la pasada edición Gracias a los esfuerzos de sus fans David Parejo no consigue mantenerse Más bien, todo lo contrario El joven y su tema Gim bajan dos posiciones La novedad de la lista viene de la mano de María Parrado Sus fans están ansiosos por escuchar al completo Abril, su próximo álbum Y mientras esperan han conseguido que su primer single, Quien Cambia Soy Yo, consiga la medalla de plata Se estrenó la vez pasada en el tercer puesto y ahora ya es el rey de nuestro ranking Con casi el 50% de los votos, Curricé es el líder indiscutible con Fall For You, su último tema Y hasta aquí nuestro repaso por las 5 mejores canciones del momento Ahora toca votar por tu favorito a través de nuestra encuesta Te dejamos en la caja de descripción el enlace Y ya sabéis, si nos queréis proponer otra canción Solo tenéis que dejarnos un comentario en alguna de nuestras redes sociales Y seguirnos en dicha red social Gracias por participar y hasta la próxima ¡Gracias!